¿Cómo fue capaz de hacerlo? ¿Dev? ¿Qué te pasa? Seguro terminó de trabajar y se fue. No es necesario que ella diga cuándo se va. Solo decía que debió avisar. Sé que estás muy molesto por lo de Neha, pero... si hay problemas y complicaciones, estaremos juntos y se superarán. Lo que más deseo en la vida. Saldremos en auto, pero llegaremos a pie. ¿Qué? ¿Tú nunca has conducido? No. Bien. A partir de mañana te enseño. Después del almuerzo, saldrás un momento y yo pasaré por ti. Guau. ¿Qué pasa con Dev? No es nada. ¿Cómo está Neha? Duerme. Iré a verla. ¿Lo ves? Esto es lo que temía. Estás enfermo. Oye. ¿Por qué sonríes tan bonito ahora, eh? Porque bebió lo que le pedí. No, la bebió porque se lo dijiste. La chica se la dio y él la bebió. ¿Qué tal? ¿Quién se cree esta chica? A ti no te escuchó, pero a ella sí. Bueno, pues, ella es la doctora. Por eso sí la escucha. Ay, ¿le olvidé que es la doctora? Ajá, sí. Je, je. Sí. No. Ay. Gracias por ver el video.